pues mis amigos vean con quién estamos en un vídeo ya salió Nancy alguna vez hablando de sus bat falcons está muy interesante si no lo han visto vamos a ponerla ahí son cetreros, hermano de Nancy, ambos veterinarios está nuestro querido también cetrero papá y mamá Miguelón y me dijo que se llamaba Araceli, nos vienen a visitar y bueno todo esto es a petición de Nancy que quiere una bonita sesión de fotos y vean nada más lo que traen aquí vamos a hacer una sesión de fotos que yo creo que va a quedar bien interesante que suena ese el aplomado verdad? este es el halcón peregrino, este también es otro Harris, por eso está más chaparito, ah si es más pequeñito tenemos una lechuza, una lechuza oye estas no son muy comunes verdad Nancy? no, que las tengan para cetrería no y han hecho cetrería con ella? si, y es cetrería nocturna? no, es así diurna? ajá, las puedes acostumbrar a que sea diurna, wow, interesante ya habíamos tenido con ellos una vez una experiencia igual que es que salimos a volar andamos ahí con su bat falcon que son unos halcones pequeñitos, una experiencia padricísima, se amenaza con volver a volver a salir con ellos, ah de hecho también tenemos un vídeo con esta Sikaru verdad? con Sikaru y vean aquí está la famosa los bat falcon que son halcones super pequeñitos pero sumamente hermosos y pues bueno vamos entonces a hacer esa sesión que está planeada, yo creo que estaré bien una sesión para todos no? que todos hagamos una sesión bonita y a ver qué sale ese pájaro está alertando de que hay algo peligroso se hace Kiskalus, mexicanos, está avisando a los de alrededor que aquí hay peligro, que hay un depredador que se los puede echar, ya se espantó y un aprovecho para enseñarles el muro de las lagartijas y bueno ahora qué es lo que tenemos aquí Nancy? un halcón peregrino wow, es la famosa ave más rápida, bueno el animal más veloz del mundo o eso es nada más como algo popular y no es tan cierto no pues si es, es un ave muy, muy veloz de hecho escuchas como rompe el aire cuando va haciendo picadas así, como si fuera, como si un avión pequeño pasara al lado de él se escucha, si con el GPS hemos registrado velocidades de más de 200, verdad? si 200 km por hora y hay ahí como informes que dicen que pueden rebasar los 300 eso es cierto o es así como un poquito ya de que le pongan de su cosecha si es cierto, pero necesitan todavía más altura, muchísima altura de la que solemos manejar y bueno vean un ave simplemente espectacular halcón peregrino tan famoso vamos pues miren la hechiza súper súper bien portada ahí hicimos unas tomas donde salga parte del cactus y la lichos miren que cosa tan hermosa este cual es? el halcón aplomado pues vean esto que está aquí amigos que les parece como una pequeña momia pues un Ega Grópila y nuestro querido amigo vayan con la playera de Marcelo nos va a explicar que es eso que es eso de Ega Grópila pues mira prácticamente las aves las aves rapaces en general no pueden digerir lo que es ni pluma, ni hueso, ni pelo entonces dentro del estómago forman una pequeña pelota y dentro de 12 horas después de ingerir su comida la recupitan ahí es como pues como si fuera bueno eso es un desecho pero en vez de salir por recto ya no sale por boca no pasa al intestino sino se queda en el estómago verdad me imagino exacto de hecho si tú la abres podrías ver los huesos y las plumas de lo que comió su última comida exacto vean para que no sabían que era la Ega Grópila es esto está muy curioso y eso sale por la boca por un tipo de regurgitación exacto de pues la mayoría de aves rapaces verdad pues en todas prácticamente en todas en todas las aves rapaces super dato gracias este muchacho no era no era esperado ni invitado pero llegó también vamos a luchar para la sesión de fotos esta sí te va a cobrar a ver Charly sí, dale esta sí te va a cobrar siendo aplomado por favor aplomado hola hola precios esto casi casi los que los heteros dicen a mi me gustaban los reptiles hasta que conocí los pero mucho se les dedica mucho tiempo verdad sí pero es súper apasionante esta sí está bien pero uno u otro tengo que tener hola 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 con un concerto 6 horas 6 horas 6 horas entre 6 horas este mañana 8 directamente desde París Carlytac porque es guerilla un pequeño aplomado ¿qué tal te parece en Carlytac? ay está bien bonito ¿verdad que sí? sí tiene unos colores bien hermosos sí como aplomados ¿no? sí y de hecho Isra trajo un gato espectacular también lo vamos a ver ahorita en un rato Isra un gato pero chulada chulada ahí está el pequeñísimo hermoso primoroso chulo de bonito ¿y señor qué es? Batfalcon o halcón murcielaguero son geniales son espectaculares como que son de los 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 ¿verdad? Batfalcon sí me encanta ¿más trabajo qué? es mi especie favorita que más trabajan ellos como que son de sus favoritos a pesar de ser un ave muy pequeña es un ave muy interesante ¿qué especie es? perdón Batfalcon o halcón murcielaguero en hábitos natural agarra murcielaguos ¿qué especie de lugar? de tu yugo quiero tener un son geniales son chidos chucunel sí bueno ahorita lo que vamos a hacer es intentar hacer una bonita foto con una lechuza y un gato phoenix de nuestro amigo Ira son dos animales súper súper enigmáticos y vamos a ver si podemos lograr la foto que queremos ¿fue el que más te gustó Ira? ¿por qué? su color pues se dan cuenta Ira es totalmente negro gótico es gótico y pues este este halcóncito tiene como que esa ese look es que no vas a tener la misma o agarra el ángulo que estoy casi de frente vamos a ver que tamaño es Ira tomando fotos ahí está me toca me toca a Charlie también llegó nuestro amigo Daniel y Ben si los dedos son largos es para cazar aves si los dedos son más cortos es para cazar pues este mamíferos especialmente mamíferos roedores está bonito mira si quieres dices incluso hace rato por ahí escuché que también la pluma es diferente porque también es un ave especializada en velocidad y bien aves si las plumas de los halcones peregrinos en especial son más rígidas son más pues si más fuertes son para cortar el aire resisten más el aire en cambio los halcones tienen las plumas más delgadas más flexibles una pluma de esas no aguantaría la velocidad que alcanza un peregrino se doblarían wow mira por decirlo lo que te comentábamos de la diferencia entre las patas que son especializadas para aves y las que son especializadas más en mamíferos o conejos liebres y abrilas esta es como que la comparativa es la diferencia voy a enseñar una pata más larga más corta más grave pero más cortas de los dedos pero por ejemplo yo veo como que la pata la extiende más y este como que está más pegada al cuerpo las piernas también son más largas anda la pierna más larga también las piernas son cortas están más pegadas al cuerpo pero son más largas y más delgadas y esto pues está más especializada para mamíferos conejo liebre rata ardillas en el pico hay alguna diferencia sí el pico de estos es más ancho más corto y tiene un diente un pequeño diente marcado ese diente se llama diente tomiano sirve para desconectar a las presas ellos muerden el cuello de las presas en las cervicales y ahí desconecta la presa así la mata en cambio los jarres los animales las aves y bajo vuelo matan por medio de la fuerza de las garras tienen muchísima fuerza entonces se traban y van perforando pueden perforar los órganos vitales y ahí es donde generan daño sí el pico es también más para desgarrar no es para matar o triturar huesos porque ellos trituran huesos los jarres se les dificultó un poquito más triturar los huesos solo es para desgarrar carne nada pues cada ave evolucionó a su entorno a las presas que había disponibles y de ahí la gran variedad estos están más emparentados con los citácidos con los peritos ¿a poco? sí o sea evolucionaron la parte de los agilites de las de las aguilillas sí de las aguilillas y se dice que también son como muy o sea como que el origen es muy parecido a lo que viene de un reptil o sea como que viene del reptil evolucionó a ave es complicado pero si lo podemos simplificar no ¿sí? si se tiene simplificar todo sí bueno pues bueno vean nada más ¿cuál es su favorito amigos? ¿por qué? ahí tiene la diferencia entre halcón entre halcón y aguililla a veces la gente piensa que cuál es la diferencia y ya nos dieron ellos algunos tips de lo más básico de cuál es la diferencia ¿verdad? ¿hay alguna otra diferencia que habría que hacer como notar? la postura esta es la postura es como vertical y que pues eso generalmente los falcons son de alto vuelo son más rápidos ah pues hagan que abran las alas sus animales vean cómo termina el ala del halcón termina en punta como como una especie de boomerang ¿ya vieron? y abre la de la ventaiga es más redonda son alas más redondeadas esto nos indica que estas aves suben por medio de las corrientes de las corrientes térmicas necesitan corrientes térmicas para poderse elevar y ahí las van aprovechando en cambio a los halcones por estos índices alto vuelo porque suben por medio de la fuerza de sus alas a pura alas son mucho más potentes en cuanto al músculo que mueve las alas exactamente la picada la picada es muchísimo muy diferente no se dejan caer además los músculos pectorales o a lo que conocemos como pechuga en el halcón peregrino es realmente grande termina hasta acá es muy pechugón un halcón la pechuga es el músculo que bate el ala exactamente entonces los halcones necesitan más pechuga para tener esa fuerza para elevarse en cambio los bajos la pechuga es más pequeña ahí está muy pechuga no pues miren aquí puro puro pregón que le sabe bastante a las rapaces y no nada más disfrutamos su belleza sino también un poco del conocimiento de la diferencia entre especies que vamos a hacer un ultrasonido ok entonces vamos a hacer un ultrasonido a esta serpientita que tiene una masa en estudio pero como nos damos cuenta está un poco indispuesta algo reactiva pues miren pégalo bien porque ya se les acabó el gel aquí hay gel aquí hay gel ah mira la masa como tal es esta ah ya la vi echen el gel si aquí hay una masa ya viste ahí está ahí está la masa parecen folículos no si son folículos son folículos son folículos todo es la gas yo lo que quería era descartar el aire ahorita no se ven ahí ahí está son folículos son folículos ya ay ahí está no manches ven en medida de esto más o menos es de aquí hasta allá y aquí empieza otro son como de 5 centímetros con las serpientes es difícil que de repente diferencies huevo en una radiografía porque hay folículos que tienen muy buena masa y los folículos al al expulsa bueno cuando ya dan los huevos no folículos cuando son huevos al contacto con el aire ya es que se endurecen y ya se ven como calcificados no es como una iguana o un varano que está dentro de eso me da como cosa romperlo o algo así no son muy resistentes sobre todo estos bichos que tienen mucha musculatura son muy resistentes aquí otra de las factores que podía hacerse es tú la agarras y si la tocas al contacto se siente brinca o sea como ahorita se sentía ellas en su proceso de vitalogénesis se sienten muy vulnerables si lo noté fue extraño si muy sensible rechaza inmediatamente el contacto con razón porque de hecho tú les haces folículo fuera de temporada y están ahí quietas y les puedes hacer y pasar y no te hacen el típico delito ya para qué gimnasio ponen qué bonito macho que ese sí ese sí dorado 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 es el papá de los antrax es mochino golden char es dorado como mostaza esta preciosa esta la agarró movida pero toda la cadena estaba llena de esos toda todo y ya sabes amigo la suscríbete y comparte no olvides no olvides irnos a nuestras redes instagram chicalde doctor que puedas seguirnos en gratis cracken porque tenemos muchas sorpresas y ya sabes amen la vida porque la vida riza y amigo te tengo una sorpresa ya tenemos nuestra página de cracken moda animal en donde podrás estar a la moda vestir super cool y al mismo tiempo portar eso que tanto te gusta reptiles anfibios serpientes naturaleza y más y más